Música Bienvenidos a Vocales Radio Miércoles 1 de Agosto de 2017 Como siempre los saluda su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizarnos a través de la red de Itangoradio Donde estamos asistiendo para los 84 municipios de la entidad Hoy hay muchos eventos en Pachuca Se espera la visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Ex gobernador de este estado Y por supuesto en las redes sociales, en las columnas de chismes Hay un montón de especulaciones al respecto Una de ellas dice En el transcurso del día se espera la presencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong En tierras pachuqueñas El exmandatario hidalguense que ha cobrado fuerza debido a la carrera A la candidatura presidencial del PRI Pues en la cual encabeza las preferencias Visita su tierra natal En un momento clave para sus aspiraciones Pues en estos días la cúpula PRIista Definirá el método de selección De su abanderado rumbo a la elección del 2018 Que está a la vuelta de la esquina Y las vocales radio Ya están al aire Muchas gracias Recuerden nuestros números telefónicos El 711-0848 Y el 711-1069 Puede vernos en el canal De videos Youtube Desde hace varias semanas Transmitimos ya desde Youtube Puede ver ahí nuestro video De este programa y de todos los anteriores Hay un fuerte fuerte congestionamiento vial En buena parte de la carretera Pachuca Topan Y también en el bulevar Ramón Gemonfil A la altura del sindicato De la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Porque hace unos minutos Y bueno Desde ayer se abrió el periodo En el cual los profesores Pueden hacer uso de sus ahorros De lo que durante el año Ahorraron en esta caja Que pues es uno de los servicios Que ofrece la sección 15 Y se decente hace unos momentos Hablamos con el secretario general De la sección 15 Luis Enrique Y El secretario general de la sección 15 Y nos confirmaba Que ayer solamente Más de 1600 maestros Hicieron uso de este beneficio Y hoy bueno Ya están formados sobre el bulevar Decenas Decenas yo le diría Cientos de profesores Esperando Que empiece a trabajar Pues La oficina correspondiente Pero pues los vehículos Los familiares Que los están esperando Generan un congestionamiento Un caos real En el bulevar Ramón Jebufil Aquí al sur De la capital hidalguense Bueno Vamos a otros temas En una línea telefónica Le agradezco De veras en el ALBA Porque es coordinador De la bancada Del partido de encuentro social Allí en San Lázaro Es un diputado federal hidalguense Pero tiene un montón de trabajo Y Entre las muchas cosas Que está Impulsando Preparando Pues ha sido este tema Del fuero Le agradezco a don Alejandro González Murillo Que nos tome la llamada Esta Esta mañana Señor como está Me da muchísimo gusto saludarlo Pues estamos transmitiendo Para todo Hidalgo Señor Usted bien lo sabe Y entre las cosas Que pues Ha generado Mucha expectativa Que cayó Muy bien Vaya Entre la sociedad Hidalguense Fue que en Hidalgo Por una iniciativa Del gobernador Omar Fayaz Meneses Los diputados La semana pasada Hicieron las reformas Constitucionales necesarias Para ya retirarle el fuero A los funcionarios públicos A los servidores públicos A aquellos que son electos Para un cargo de elección popular Y bueno Pues es el ADN del PES Señor ¿No? Es el discurso que usted trae Desde el día que puso un pie En la Cámara De diputados Mira ¿Cómo fue? Es el otro concepto que estoy La verdad Que felicito La sensibilidad Este La forma de entender La política Como el Salvador La puede entender De cómo Hacernos a la gente Y felicito Gobernador Por esta iniciativa Tan importante Es el sentido Que sin duda Seré un partidado En el Estado del Ajo Como tú Bien lo acabas De decir Bueno Si tiene un crédito Partido Social Si tiene un crédito Porque a raíz De que llegó A la Cámara Partido Social Fue el primer tema Que subimos A la palestra Y lo digo A la palestra Se lo digo Porque se han explicado Ya en muchos Estados El unidad De que llegó al pueblo A raíz De que el partido De poder social Se ha subido El tema Como tú lo sabes Este tema Se ha quedado Ancibado Una o dos veces Hace muchos años A raíz De que lo toma El puesto social A raíz De que estamos Existir Que es una figura Sinótipo de inmunidad Una figura Que solamente Marcaba la distancia Entre la ciudadanía Y los políticos Una figura Un escudo Que pueda proteger A los políticos Que se ven Es que tienen Mermunes Listo Mermunes Mermunes Listo Mermunes Mermunes Valecha Todo tiene Por qué Están cubiertos Contra el Hoy piso Parejo Para todos Restejo Repito El gobernador Omar Fallaz Por esta gran Iniciativa Y ojalá Que gastos Con esta Con los dados Se pueda seguir Haciendo el país Y lo más importante Guardar con Es que si ya no Guardamos que Varios estados Tomar detención Seguramente Los logran Que la mayoría En la Cámara Deportual Lo haga Hay que decirles Que dejen de engañar A la gente Hay que decirles Que dejen hacer Propuestas Demagógicas Que ya Dequí se los fueron A todos los políticos De este país Señor Pues así como Hay un gran avance Que usted Nos comenta Que bueno Ha sido Uno de los bastiones Del partido Encuentro Social Desde su nacimiento También hay gente Que se resiste Hoy nos desayunamos Con la noticia De que Carlos Romero De Chams Hoy Ha sido senador Ahora es diputado federal Y así brinca De una cámara a otra Pues se amparó Se amparó Ante esta situación De la transparencia Para Se amparó Por segunda vez Para no dar a conocer Pues cuáles son Sus saberes Cuáles son Sus recursos Cuáles Las cositas Con que Cuenta ahí En su En su En su chistera Este asunto Pues es La quintesencia De lo que usted Nos está diciendo Hay quienes Todavía se resisten Y que van a usar Uñas y dientes Para que El tema Del retiro Del fuero Pues no se quite ¿No? Sí, amigo Otra vez Este Yo he planteado Lo que pasó En el último periodo De cierre que tuvimos La verdad Y que va realizando La cámara De verdad Que eso no Porque lo prometí Y por supuesto Que no lo he hecho Para avanzar Con audios Con videos Con documentos Todos los testimonios En cuanto a los partidos Se comprometieron ¿Sí? En cuanto a el tema De avanzar De refuerzo Y también Se comprometieron Con un tema Bien importante El quitarle Ferenciamiento A los partidos Políticos Todo esto Lo hace En época Pre-electoral ¿Sí? Y en cuanto a las últimas Cuatro elecciones Que tuvimos Y bueno Pues llegaba La discusión Hasta que se te olvidó Se quedaron ahí Los pre-dictámenes Los dictámenes Y las comisiones Correspondientes Y no hubo Ninguna base Entonces ¿Qué puedo decirte Que los partidos Políticos Los partidos Mayoritarios En la Cámara Deputados Todas están cumpliendo No es En su palabra Por eso la gente Está cansada De los políticos Porque es mentira Tras mentira Hay propuestas ¿Sí? Hay iniciativas De todos los partidos En estos dos temas Y al lado De la discusión Hasta que se olvidan Y yo como encuentro Se hay Que lo he dicho Este Gracias a Dios Este Ha sido Tanta la casa De la resolución Que hay en la Cámara Pero por parte De los partidos De los partidos Que por eso Ha funcionado Y a muchos Estados La radicación Del juego Pero no es posible Que la Cámara General A una estatura No se haya Podido dar Para adelante Estas dos cosas Es financiamiento De los partidos Políticos Y quitar el juego No lo puedo entender ¿Por qué lo quieren entender? ¿Qué interés Está en la Cámara De esto? ¿Qué quieren ocultar? De esta próxima cosa No puede haber Otra cosa Más que estar ocultando O protegiendo Ajos iguales En la Cámara De los partidos Esta figura No tiene razón Señor Hablando ya De otra cosa Hablando del trabajo Del partido Encuentro Social Pues el 2018 Es un año Electoral Vamos a tener En todo el país Elecciones Bueno De renovar La presidencia De la República Pero en Hidalgo Vamos a tener Elecciones A diputados Locales A diputados Federales Y a senadores Desde ahora Señor En los análisis En todos estos escenarios En estos panoramas Que se publican En diferentes columnas Alejandro González Murillo Aparece como Un activo De su partido Buscando En este caso La senaduría ¿Está en su horizonte Señor Participar En las próximas elecciones? Claro Claro Estos cargos Que les tengan La capacidad Y que les demuestran Que le han abonado Al partido No falta mucho Con ustedes Señor Claro que sí Me encantaría Pero trabajo Para ello Para hacerlo Y bueno Pues yo He continuado Pero el vino Va a quedar Todo ha sido Más un buen De nivel público Pues Le agradezco muchísimo Don Alejandro González Murillo Diputado del partido De encuentro social Por el estado Hidalgo Y coordinador De la bancada De los diputados Del PES Allá En San Lázaro Que nos regale unos minutitos Señor Para platicar Como siempre Yo le agradezco muchísimo Y lo comprometería Con el auditorio Para que una vez Que avance un poquito más El tema de las elecciones Y que ya Oficialmente Arranque el tema Pues podamos seguir Platicando con usted Señor Si me hace favor Yo te lo agradezco Y sabes que siempre Estoy a tu orden Saludos a todos Por favor Muy buen día Don Alejandro González Murillo Diputado federal Por el PES Y seguimos En las vocales radio Suscríbete a nuestro canal De YouTube Vocales TV Y ya nos corrigieron la plana El evento de Estrategia Hidalgo Seguro Se pospone hasta nuevo aviso Y en él se preveía La asistencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio De antemano Gracias por su atención Este es el mensaje Que nos mandan Para decirnos que no Que no hay evento Que no viene Miguel Osorio Y bueno Pues hasta ayer Muy noche Todo estaba confirmado Y hoy por la mañana Pues mire Con lo que me amanezco Para que vea Que a cualquiera A cualquiera Se le va Así que Está confirmado No viene hoy El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoque Gobernador de este estado Y tampoco Se llevará a efecto Este evento Que se denominaría Estrategia Hidalgo Seguro Y bueno Ya estamos casi sobre el tiempo Le agradezco muchísimo Como siempre A nuestros amigos Saúl Ortiz En los controles A Quique A todo el equipo De Servicio social Que nos ayuda tanto Les recuerdo Si usted no tiene nada Que hacer por acá Por el sur de la ciudad Y si empieza a circular Por el boulevard Ramón Geberfield Mejor busque vías alternas Hay un montón de tráfico Porque Y en la sección 15 del Cente Están los maestros Haciendo Pues uso de su derecho De su Eh Ahorro Que hicieron durante el año escolar Y Eh Parece ser que está abierto el periodo Para que Eh Los profesores puedan ir Por este recurso Y Eh Hay mucha Mucha gente Haciendo fila Hay muchos vehículos Parados en doble fila Este No hay patrullas No hay nadie que vigile Eso sí Pero bueno Eh Desde ayer Se está registrando Este Asunto Así que bueno Está afectada La circulación Al sur De la capital Hidalgo 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 Yo soy su amigo Andrés Torres Aguirre Le agradezco muchísimo El favor de su atención Recuerde que este programa Y todos los anteriores Ya puede verlos En nuestro canal De YouTube Las Vocales Radio Por hoy Por hoy Las Vocales Radio Se van del aire Mañana tenemos más vocales Escúchanos 8.30 de la mañana Por la red de Hidalgo Radio La 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 Y I will always be with you